¡Suscríbete al canal! No se olviden, parientes, no se olviden de comprar Un jamber salió cargado del desierto de Sonota Además cuatro surban bien retacadas de mota Dicen que van con el güero, el de Phoenix, Arizona Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Con gente de California, de Detroit y de Chicago Anda en fueras trocas nuevas, por supuesto bien armado Su compadre lo acompaña porque es un viejo compañero Son igual de enamorados y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos El traño era nueve escuadra, en oro toda chapeada Y su compadre una superpatora era la perra Si alguien no quiere pagar, le dan una calambrada Los jamaiquinos llegaron, vienen por dos mil quinientas Y el perro de California quiere tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde, tiene a su gente contenta En su tajo color negra, al güero vieron pasar Con él anda su compadre, es que van a festejar Que el kamer y las urbán acaban de descargar Es una kamer del año, un tesario de Culiacán Traía un cabo en los selles que no pudieron hallar Ni en un escuque de guachos, ni en el retencederán Ahí venían dos plebones, por el mundo de esa ciudad Usando la inteligencia para poder desvistar Un compadre ni adelante, checando su celular Ayer en Nogales, Sonora, al llegar a emigración Los muchachos se miraban con mucha satisfacción Le dijeron a un tejano, vamos con rumbo a producción Ayer en Nogales, Sonora, al llegar a emigración Ayer en Nogales, Sonora, al llegar a emigración Y cuando pasaron tu sol, soltaron la carga Ayer en Nogales, Sonora, al llegar a emigración Ayer en Nogales, Sonora, al llegar a emigración Ayer en Nogales, Sonora, al llegar a emigración No ma' sé que la miraron También regresó cargada Llevando cuernos de chivo Y algunas cuantas de granados La vieron allá en las quintas En una calle parrequeada ¡Eso se llamó! Gracias por ver el video